Y vuelve, vuelve, con mucha calidad Yo soy, amigo Cachijín Sexual de la cumbia, cumbia Así, así, así el amor Cuando yo te decía, que yo te quería Y tú me creíste, eso fue una mentira Darte te diste cuenta, mujer si te embustará Por ser una bandida, solita te quedarás Mi intención fue conocerte Y la noche y mañana Te veo como te duele Por final de nuestro amor Para Max Mazan Coordinador paroquial de Taisha Caché en Guadalquiza Télico Esta es mi inspiración Y para mi gran amigo Francisco Ecuador Y un saludito Para mi gran amigo El DJ más grande de Taisha Póngale más sentimientos